Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Killer, yo los traigo a una partida de Geometry Dash Este... es un juego de mierda que básicamente tenés que agarrar y saltar obstáculos Y bueno, me desafiaron a jugar este juego Tacle, que es un amigo mío, y Fede, conocido como Arthros Rofus Que es con el que yo hago la serie de The War Island Y bueno, ahora vamos a jugar este juego Estuve probándolo muy poquito para ver de qué se trataba Y la verdad que doy asco, así que por favor no se rían de mí Pero bueno, a ver, vamos a empezar Es una mierda este juego, no sé por qué acepté esto, pero bueno Pasa que estoy bastante al pedo y como no subí hace mucho un video al canal Preferí hacerlo Este... voy a ver hasta dónde llego Por lo que sé... la concha mi madre Por lo que sé, este... Fede llegó creo que hasta el nivel 2 o algo así en este juego Y Tacle... ni idea hasta dónde llego Pero él me dijo, jugalo que yo te lo miro y bueno, acá estamos Es un juego re flashero Que la verdad que a mí me re droga jugar un juego así Pero bueno... Ay, ay, ay Uff Uy, ¿y esto qué hago? No llegué hasta acá A ver... Hay que mantenerlo a 30 kilos nomás A ver, a ver, que me aparece una pared y me cago rompiendo la cabeza Uy, ahí nomás No, la re concha mi madre Todo es cerca, estaba cerca ¿Cuánto decía? ¿50% o algo así? Coyito Ahora no pasa ni la primera, boludo ¿Viste? Cuando uno tiene culo y después no le sale nada Cosas que pasan A ver, a ver, a ver Les comento para que sepan Ya que muchos esperan la cuarta parte de la serie de War Island Ayer me mandó un mensaje de Art Rod Rufus Que al parecer se le formatió la computadora Y al muy boludo perdió la cuarta parte de la serie Así que la verdad que no sé qué vamos a hacer ahora Porque tenemos grabada O sea, él grabó la cuarta parte Y después yo había grabado la quinta ese mismo día Para después subirla Porque se nos complica a veces para organizarnos a grabar La concha Y bueno, entonces este... Habíamos grabado así las series juntas Y la subí a él y después la subí a yo Cuestión que él perdía su parte Y no sabemos qué hacer ahora Estábamos pensando en subir yo Subir la quinta parte Y después el subir una cuarta y una sexta o algo Explicando qué es lo que pasó Y bueno, y arrancar No tenía que saltar ahí Bueno, y cómo se llama Y arrancar de la quinta parte Disimulando que mi casa así de la nada creció Porque yo en la cuarta parte Había extendido mi casa Había hecho un segundo piso y eso Y bueno, y en la quinta parte van a ver eso Van a ver mi casa ya muy grande Pero no va a estar el proceso de la construcción Porque bueno, Fede perdió el video Teníamos pensado hacer eso Así es que no se puede llevar a recuperar Y que lo dudo Pero bueno Uy, ahí nomás Pasó re fin Me re pegadiza esta canción Espero que no tenga copyright Ahora veo que yo subo el video Viste que le salte el copyright Me recae Vamos, me tengo que superar esta parte Afecté muy rápido el click Este juego me come bastante la cabeza Creo que voy a Sí, voy a hacer dos intentos más Si no me sale lo dejo hasta acá Y bueno Otro día será que vuelvo a aceptar El desafío Pasa que Arthur Ocrufus Este Tiene un reviso con este juego En lo que él grabó Llevas a la segunda parte Pero yo sé que él después subió mucho más O sea El mismo jugando Avanzó muchísimo más Y yo lo probé Como vieron Tengo 26% lo más de juego De hecho Porque lo probé para ver Si andaba todo bien Y cómo se jugaba Prácticamente Y nada Eso es lo único que sé Del juego La concha Tengo que saltar Lo que pasa es que me confío Y pienso que pasa Y no, no pasa Se hacía toda la joda solo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Encima no le encuentro el sentido A un cuadradito subido En una nave Esquivando obstáculos O sea, es un juego de mierda No sé por qué acepté este reto Pero bueno Es un juego de mierda Pero así todo No lo puedo pasar No puedo creer No No, no, no ¿Por qué salté? Puta madre Ay, shit No habla de la parte Donde me pongo estúpido de vuelta Y no me sale nada En serio Mira, me desafiaron Joder a una gocha de juego Me desafiaron este Me desafiaron a uno Del dinosaurio de Google No sé qué mierdas Esos Que después veré Y de ahí capaz que lo acepto Así que está bueno La concha Y bueno De ahí Veremos qué hacemos Pasa que Concha suya Este Me desafían a tantas cosas No, ya está No, no reaccionan a mi cuerpo ya En mi dedito Se adormeció Y no puedo saltar Encima te ponés re tenso En este juego Ya me veo venir Todos los dislikes Que tiene este video Choto Diciendo Nico Seguís jugando Juegos de guerra Y dedicato a eso Nomás Porque no salís Para otra cosa Es que o sea No puede ser Que yo juega A un contra El juego de Call of Duty Battlefly Y soy pro Y juega A esta mierda Y este Llegando de pedo A la mitad de juego Que no pueda Seguir pasando Estoy tratando De ver si me puedo Conseguir el Counter Counter Strike Global Offensive Para grabar con Grabar Juegos de guerra Más seguido Porque es un juego Que me gusta demasiado Yo lo tengo Pero es pirata Y Hay que dejar La piratería Entonces voy a ver Si la puedo Comprar O algo No 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 ¿Cómo pasó eso? O sea De pedo Llego a saltar Dos Si quieren que salte Tres Es mentira Es imposible Concha Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé que pasé. ¿Qué hago ahora? Nivel 1, nivel 2. ¿Veo qué tal el nivel 2? Uh, salté resarpado. ¿Qué carajo? No sé que esa cosa verde me hace saltar un montón. No. Me saltó solo. Yo no le hice nada. Ah, qué, 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 qué. Voy a hacer tres intentos más. Uno. Para ver qué tal, cómo es un poquito más. A ver si llego a algo más. Si no, me dejamos hasta acá. Y para otra vez era. Mierda. Se llama como que la musiquita te indica en algunas partes donde saltar. Oh, shit. Shit. Mierda. ¿Por qué salto? Tatatatata. 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 Tatatata. No. No. Mirá que el callado de vuelta. Con concentración la vez pasada, llegué a ganarlo. Vamos a ver ahora. Mierda. Me distrajo ese cartel. Fue realmente mentirosa. Mierda. Una vez más, una vez más. Le damos otra oportunidad a este juego choto. No. Tan cerca. Bueno, creo que faltó un montón. No. No, tenía que agarrar cosita verde. Puta madre. Una más, una más. Encima es adictiva. Esta mierda es la peor. No. No, 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 no. Una más, una más. Es que pierdo las partes, boludo. Entonces me da bronca ella porque sé que la puedo pasar. No. No tenía que saltar. Una más. Hace dos horas que estaba amenazando al terminar el video, viste. Una más. Esta es la verdad de la verdad. ... ... No. Pero... Puta madre. ¿Cómo... ... ... ... ... ... es que quiero cortarla pero el juego como que es revivo y vuelve a empezar y así no se puede está hecho un juego a propósito para que se divide las 24 horas del delay y me lo puedas dejar si quieren que en algún momento vuelva a subir este juego de mierda que lo dudo pero bueno capaz que alguno de ustedes les gustó y quieren que lo siga con el nivel 2 o los que haya pónganmelo en los comentarios y bueno hasta acá lo dejo espero que les haya gustado el vídeo ponganle me gusta compartan lo que ayuda muchísimo nos vemos en la próxima chau chau